Música Acá, en Mentón Y acá la gente lee libros Y juega a juegos de mesa ¿Puedes creer? Mirá que tranquila que es la vida acá Muy lindo Ay, casi me cayó, chicos Encontré la doble de flor Mirá, aquí está flor Y acá está la doble de flor El mismo pelo, el mismo vestido Mismos lentes, misma cara Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!